31 cosas de la vida de José María Morelos y Pavón. ¿Cómo fue su muerte? Hijo de campesinos humildes en el Virreinato de Nueva España, José María Morelos fue un combativo sacerdote, quien abrazó la religión católica y la compaginó con las armas cuando se unió a la lucha independentista de México. En este video te contaremos su vida y los momentos cruciales de su lucha, desde su participación en el movimiento de independencia, hasta la proclamación del famoso documento Sentimientos de la Nación. Veremos cómo forjó un ejército insurgente que desafió al poderoso ejército colonial español y cómo su visión de un México libre y justo inspiró a miles de personas a unirse a su causa. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Carlos III fue proclamado rey de España en 1759 y establece la ordenanza de intendentes. El 9 de diciembre de 1759, Carlos III ascendió al trono de la corona española como sucesor de su hermanastro Fernando VI, quien falleció sin dejar descendencia. Durante su reinado en 1786, la corona implantó un sistema de intendencias en el Virreinato de Nueva España, al cual pertenecía el actual México. Conocida como la Ordenanza de Intendentes, fue una reforma administrativa significativa que buscaba modernizar la gestión gubernamental en las colonias de América. Esta ordenanza estableció la figura de los intendentes, funcionarios encargados de supervisar la recaudación de impuestos, la administración de justicia y la promoción de reformas económicas y sociales. Su implementación tenía como objetivo central fortalecer el control y la eficiencia administrativa en las colonias, pero también generó tensiones y resistencia por parte de algunos sectores locales. Fue como designar gobernadores por cada colonia, Real Ordenanza de Intendentes dividió al Virreinato en 11 intendencias de provincias y una intendencia de ejército y provincia. Los intendentes dependían directamente de la autoridad del rey, lo cual limitaba el poder y la autoridad del virrey en la colonia. De esta manera, la corona buscaba incrementar los recursos financieros que obtenía de sus colonias americanas, al mejorar los mecanismos de recaudación y supervisión de los tributos, al mismo tiempo que reducía las exenciones fiscales existentes. Carlos Francisco de Croix, un militar de ascendencia francesa, era el encargado de gobernar Nueva España. Número 2. La razón de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España. Una de las órdenes más destacadas del reinado de Carlos III fue la expulsión de la Compañía de Jesús de las colonias españolas en América, mediante un decreto real, el 27 de febrero de 1767. Esta expulsión de los jesuitas se debió a que fueron acusados de inducir el motín de Esquilache, una revuelta ocurrida en marzo de 1766 en Madrid. Esto causó severas consecuencias en la educación, pues los jesuitas fueron piezas fundamentales en la creación de universidades y en la educación general en áreas humanísticas y también en las ciencias. Número 3. ¿Cómo funcionaba el sistema de castas en la Nueva España? Para entonces, en la colonia española se mantenía una sociedad dividida en castas, asociadas con las diferencias raciales. Por ejemplo, los blancos peninsulares eran las principales autoridades y se encargaban de los puestos de mayor importancia en política, en el clero y también en las filas militares. Los blancos criollos, de ascendencia europea pero nacidos en el continente americano, también ocupaban cargos en esos sectores, pero en niveles más bajos y subordinados a los peninsulares. Por su parte, los mestizos, la casta que integraba a las personas descendientes de mestizaje, es decir, hijos de blancos en relaciones con otras razas, simplemente seguían órdenes de las castas anteriores. Número 4. Nació en un convento. El nacimiento de José María Morelos pudo ocurrir en la calle, pues el inicio de las labores de parto fue intempestivo. El día 30 de septiembre de 1765, su madre estaba saliendo de la misa por el día de San Jerónimo, cuando sintió los dolores de parto en plena calle. Después de pedir ayuda, fue trasladada al convento de San Agustín, donde fue auxiliada por las monjas, y dio a luz en el pórtico a José María, el tercero de sus hijos. Número 5. Fue bautizado con un nombre mucho más largo. Menos de una semana después de su nacimiento, el 4 de octubre, fue bautizado en la Catedral de Valladolid, Michoacán. Su nombre oficial fue José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Número 6. Los Morelos de las Moras. José María era el hijo de José Manuel Morelos y Robles, y Juana María Guadalupe Pérez Pavón y Estrada, ambos provenientes de localidades cercanas a Valladolid. De acuerdo con los registros, la familia de su madre tenía ascendencia española, y la de su padre tenía ascendencia de españoles y mestizos, de indígenas y africanos. Un dato curioso es que algunos creen que el apellido original de la familia era distinto. Oficialmente era Sandoval, pero desde el siglo XVII fue cambiado por modismos, pues la familia vendía moras y habrían sido llamados Moreros. Con el tiempo, por varias generaciones, se fue convirtiendo en Morelos. Sin embargo, archivos históricos demuestran que ambos apellidos eran parte de la familia, pues en algún punto de las generaciones anteriores hubo una unión entre una Sandoval y un Morelos. De hecho, de la Real Cancillería de Valladolid hay registros oficiales del apellido Morelos del siglo XVI, lo cual descarta la versión de las moras. Número 7. Su mamá tuvo que pagar un soborno para que en el acta de nacimiento se le pusiera mestizo y no mulato. Morelos nació en la sociedad de castas que describimos poco antes. De acuerdo con el arqueólogo Eduardo Merlo, entrevistado por el medio El Sol de Puebla, la madre de Morelos cometió un acto de corrupción para mejorar la posición social de su hijo, pues Morelos era mulato, como se llamaba a la mezcla entre la raza negra y la blanca. Este origen racial lo ponía en los niveles más bajos de las castas coloniales. Era mulato y en aquellos tiempos el mulato no valía nada. Su mamá, y aquí se ve cómo la corrupción ha sido de todos los tiempos, cuando lo llevaron a bautizar le dio una mordida al cura, para que en el acta en la partida de bautizo pusiera mestizo, afirmó el arqueólogo. Este acto le abrió puertas a Morelos que hubiesen estado cerradas para él si provenía de otra raza. 8. Trabajó en el campo Morelos estudió en la escuela de su abuelo. Muy joven comenzó a trabajar en la hacienda de uno de sus tíos. Después de que su padre abandonara el hogar por unos años, Morelos fue arriero, vaquero y eventualmente ascendió a funciones de oficina como asistente de escribano. En esos tiempos aprendió la agricultura, ganadería y viajó por primera vez a Ciudad de México. 9. Estudió en el colegio que dirigía Hidalgo Después de una década de trabajo en la hacienda, Morelos quería dedicarse a otras áreas y el estudio académico, como su abuelo que fue maestro de escuela. En 1789, con 24 años, ingresó al colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, el cual era dirigido por el sacerdote rector Miguel Hidalgo y Costilla, quien eventualmente se convertiría en el líder del movimiento independentista mexicano. 10. Se ordenó como sacerdote Morelos se convirtió en sacerdote, pero era clérigo secular, lo cual le permitía desarrollar negocios para mantenerse, porque no tomó votos de pobreza. 11. El motín de Aranjuez Entre el 18 y 19 de marzo de 1808, cuando Morelos tenía 43 años, ocurrió un levantamiento en Aranjuez, una localidad de Madrid. Esta revuelta se conoció como el motín de Aranjuez, que inició una serie de acontecimientos políticos en la capital española y que tuvieron repercusiones en las colonias. El motín se inició con una protesta en el Palacio Real que exigía la destitución del funcionario Manuel Godoy, privilegiado por el entonces rey Carlos IV. Pronto se convirtió en una revuelta violenta que causó la destrucción del palacio y eventualmente la abdicación del rey en favor de su hijo, Fernando VII, quien se convirtió en el nuevo rey de España. 12. ¿Cómo Napoleón Bonaparte puso a su hermano José Bonaparte como rey de España en 1808? La revuelta de Aranjuez ocurrió en pleno conflicto con la Francia de Napoleón, quien avanzaba en su expansión por Europa. Para el momento del motín, ya había tropas francesas en ciudades españolas como Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona y Figueras. El riesgo de la corona era inminente, y se consolidó apenas una semana después del alzamiento. El 24 de marzo de 1808, Fernando VII llegó a Madrid, pero la ciudad ya había sido conquistada por el general francés Joaquín Murat. Desde Bayona, en Francia, Napoleón forzó al nuevo rey español a renunciar al trono y entregar el poder del imperio español a José Bonaparte, hermano del mítico francés. Este nombramiento sería el punto de partida para la guerra de independencia española contra el primer imperio francés liderado por Napoleón. Del otro lado del Atlántico, también fue el desencadenante de varios movimientos independentistas en las colonias americanas. Número 13. En un principio apoyó a las autoridades españolas. Cuando inició la guerra de independencia de España contra Francia, los sacerdotes de las colonias recibían solicitudes de apoyo para contribuir con el ejército de España. Como parte del clero, Morelos envió fondos en al menos dos ocasiones. Para el año 1810, se creía que los franceses invadirían también las colonias, lo cual implicaba la necesidad de aportar a las fuerzas españolas para evitar la llegada del conflicto hacia América. En marzo de ese año, ya Francia había ocupado casi toda España. Sólo les faltaba tomar el control de Cádiz. Número 14. El grito revolucionario. Después de una conspiración descubierta y abortada en Querétaro en contra del virrey, las autoridades coloniales comenzaron a seguir a los primeros líderes de movimientos independentistas, quienes buscaban promover la independencia de las colonias, aprovechando el conflicto bélico que mantenía en jaque al imperio español en Europa. Había rumores de que el propio virrey de Nueva España planeaba por su cuenta mantener el poder y desligarse de España en pleno conflicto. El descubrimiento de la conspiración aceleró los acontecimientos. Una vez que se supo que las autoridades del virreinato estaban siguiendo a los conspiradores, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, decide dar el primer paso en la lucha. El 16 de septiembre del año 1810, sonó la campana de su iglesia para convocar al pueblo y dio la instrucción de encarcelar a todos los españoles que vivieran en ese pueblo. Todos fueron obligados a entregar su dinero para financiar la causa independentista. Hidalgo formó así el primer grupo insurgente que se reveló contra las autoridades del virreinato. Esto se llamó el grito de Dolores y se considera el inicio de la guerra de independencia de México. 15. Primera campaña Morelos decidió unirse al movimiento independentista al ver el avance de los insurgentes por Guanajuato y hasta Valladolid. Aunque originalmente se ofreció acompañar a Hidalgo en su campaña hacia Ciudad de México, recibe en cambio la misión de reclutar combatientes y armar tropas en el sur del país y conquistar luego el puerto de Acapulco, donde llegaban las mercancías de origen chino. Antes de partir, Hidalgo le otorgó el título militar de general de los ejércitos americanos para la conquista y nuevo gobierno de las provincias del sur. Con autoridad bastante, nunca volvieron a encontrarse de nuevo. Morelos reunió soldados en Caracuaro e inició su primera campaña con la misión del puerto de Acapulco. Sus hombres avanzaron por Siguatanejo, Petatlán, Tecpan, San Jerónimo y cerca de Acapulco. A su entrada, tomó el Cerro del Veladero. Morelos pactó la entrega de Acapulco con un teniente llamado José Gago, pero fue traicionado y sus fuerzas quedaron atrapadas entre fuegos en el sitio en que sería la rendición. El 8 de febrero de 1811, las fuerzas se retiraron a Tecpan. 16. Segunda campaña. Por su parte, Hidalgo había logrado alcanzar Ciudad de México con varias victorias militares. Sin embargo, tras un repliegue en el Bajío, fue derrotado por el militar español Félix María Calleja. El movimiento independentista se separó. Eventualmente, los principales líderes fueron arrestados. Hidalgo, entre otros como Ignacio Allende y Juan Aldama, fueron ejecutados. Ante la muerte de los primeros jefes independentistas, las fuerzas insurgentes quedaron sin rumbo claro. Morelos recibió una invitación para reunir a los dirigentes restantes y elegir los integrantes de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, la cual se encargaría de gobernar el país ante la ausencia del rey español. Morelos seguía en sus actividades militares, así que envió un representante. Cuando se eligieron las autoridades, con José Ignacio Rayón, como presidente, Morelos envió el siguiente mensaje. Esto resuelto a perder la vida por sostener la autoridad y la existencia de la Suprema Junta. Militarmente, Morelos siguió su avance militar en Chilapa, Tlapa y Zúcar, Coautla y Chuautla. Pero las fuerzas españolas avanzaron también y eventualmente a Morelos le pidieron ayudar a proteger a la Junta, que sufrió varias derrotas. Morelos cumplió la tarea, se enfrentó a las fuerzas dirigidas por Rosendo Porter y se instaló en Coautla. Allí planificó tomar Puebla o Ciudad de México, todo esto pese a estar recién recuperado de una tuberculosis. Número 17. El sitio de Coautla. Después de la victoria de Morelos sobre Porter, el virrey ordenó a Calleja, el que venció a Hidalgo, a perseguir a Morelos y capturarlo. Calleja lo siguió hasta Coautla e inició un asedio de la ciudad, impidió el paso de alimentos y contaminó los pozos de agua para presionar a Morelos a una rendición. Incluso le ofreció la posibilidad de un indulto. Pero Morelos rechazó las ofertas y se mantuvo firme pese a las crecientes privaciones. El sitio se extendió por 63 días, entre mayo y marzo de 1812, pero finalmente terminó la madrugada del 2 de mayo de 1812. Morelos y su ejército abandonaron la ciudad y los realistas no estaban preparados para evitar su salida. Luego entraron, saquearon la ciudad y asesinaron a los habitantes. Número 18. Tercera campaña. Después del sitio de Coautla, Morelos se trasladó a la Sierra Central de México, donde tomó el control de diversas localidades, reorganizando sus fuerzas con la determinación de avanzar hacia el sur del Virreinato. En Chautla recibió la noticia de la captura de Leonardo Bravo por las fuerzas realistas. A pesar de los esfuerzos de Morelos por negociar su liberación, incluyendo la oferta de liberar a 800 prisioneros españoles a cambio de su vida, Bravo fue ejecutado, lo que llevó a Morelos a autorizar a Nicolás Bravo, el hijo, para ejecutar prisioneros realistas. Pero Bravo perdonó sus vidas en la población de Medellín, que luego se conocería como Medellín de Bravo en honor a este acto. Los españoles perdonados se unieron a las filas insurgentes. Morelos, informado de su nombramiento como cuarto vocal de la Suprema Junta Nacional Americana, acudió a Oaxaca para enfrentar a las fuerzas realistas que habían sitiado a Valerio Trujano en Oaxoapan. A pesar de detener temporalmente a los refuerzos españoles enviados desde Puebla, Trujano logró expulsar a las fuerzas realistas, aunque perdió la vida en el proceso. Morelos, pese a problemas de salud, continuó planeando campañas y coordinando sus acciones con la Junta Nacional. Además, sugirió cambios en la estructura de la Junta y promulgó leyes en las provincias que conquistaba, incluyendo la reducción de impuestos y la promoción de la producción de armas y pólvora. 19. Cuarta campaña. Después de tomar Tehuacán y Orizaba, Morelos marchó hacia Oaxaca y sitió la ciudad. A pesar de sus intentos de negociar la rendición, las fuerzas realistas repelieron a los emisarios y rechazaron la oferta. Finalmente, Morelos logró tomar Oaxaca después de un combate que duró tres horas. En la ciudad, estableció un tribunal de protección y confianza pública para investigar abusos contra la población civil y promulgó leyes para castigar a soldados que cometieran atropellos. Luego marchó hacia Acapulco, donde puso sitio al Castillo de San Diego, que finalmente capituló en agosto de 1813. Sin embargo, surgieron conflictos entre Morelos y Rayón, lo que llevó a la reforma de la Junta Nacional y la pérdida de confianza entre ambos líderes insurgentes. Varios dirigentes asumieron que el liderazgo correspondía a Morelos, quien a su vez sospechaba que Rayón buscaba poder personal sobre todo el movimiento. 20. El Congreso de Anáhuac. Después de disolver la Junta Nacional, Morelos convocó a la formación de un congreso en Oaxaca, siguiendo la idea de Carlos María de Bustamante. Este congreso tenía como objetivo representar a las provincias novohispanas y constituir la soberanía. A pesar de algunas resistencias, Morelos logró la supresión de la Junta y la creación del congreso. El congreso se estableció en Chilpancingo y se eligieron diputados para representar a las provincias, con José Sixto Verdusco, José María Murguía, Andrés Quintana Roo y José Manuel de Herrera como los primeros diputados. Morelos pronunció un discurso en la inauguración del congreso, destacando la importancia de la salvación de la patria. Posteriormente redactó los Sentimientos de la Nación, un documento que expresaba sus pensamientos sobre la igualdad y la supresión de la esclavitud. El congreso también eligió a Morelos como generalísimo, a pesar de su inicial renuencia. Esto marcó el comienzo de su liderazgo en el movimiento insurgente. El congreso declaró la independencia de América Septentrional el 6 de noviembre y comenzó la redacción de una constitución, tomando inspiración de diversas fuentes. También se restauró la Compañía de Jesús y se establecieron tribunales fiscales para la recaudación de impuestos. Número 21. Quinta campaña. Después del cierre del congreso, Morelos y su ejército continuaron la lucha insurgente en México. Hubo debates sobre los objetivos estratégicos, con Matamoros proponiendo atacar ciudades como Puebla, Guadalajara o Ciudad de México, mientras que Morelos optó por Valladolid, su ciudad natal. La reorganización del ejército realista bajo el mando de Calleja presentó un desafío adicional. Se suscitaron tensiones entre Morelos y Rayón debido a diferencias en la estrategia militar, especialmente en relación con la guerra de guerrillas en Guanajuato y Michoacán. Morelos logró obtener información sobre Michoacán y planear su estrategia, pero las fricciones persistieron. La captura de Matamoros y la derrota en la batalla de las Lomas de Santa María en Valladolid marcaron un periodo difícil para los insurgentes. El Congreso despojó a Morelos del mando militar y ejecutivo, nombrándolo diputado por Nuevo León. Se promulgó la primera constitución mexicana en Apatzingán en 1814, con la colaboración de Morelos. Sin embargo, la persecución del ejército realista se intensificó debido al regreso de Fernando VII a España, lo que llevó a una serie de conflictos y discordias entre los insurgentes, con luchas internas y desafíos, en su lucha por la independencia. El Congreso se trasladó a Tehuacán, Puebla, en busca de seguridad. Número 22. Captura. Durante el desplazamiento del Congreso hacia Tehuacán, tropas españolas dirigidas por el coronel Manuel de la Concha capturaron a Morelos el 5 de noviembre del año 1815, en Tezmalaca, Guerrero. Los realistas habían sido informados del paso del Congreso y con 500 hombres alcanzaron a los insurgentes. Morelos fue aprendido mientras intentaba salvar la vida de uno de sus soldados. El Congreso, sin embargo, pudo evitar la captura gracias a la protección de las tropas de Bravo. Los capturados fueron Morelos y otros 200 insurgentes, quienes fueron presentados ante Manuel de la Concha, que notificó las autoridades coloniales y españolas. Ordenó fusilar a 150 de los insurgentes. Todos fueron ejecutados ante Morelos. Los otros 50 fueron enviados a Manila como esclavos. Número 23. Juicio. Morelos fue enviado a Ciudad de México para su juicio, por orden del realista Calleja. Llegó a la capital el 13 de noviembre de 1815. Al día siguiente inició el proceso de las jurisdicciones unidas, con la acusación principal de alta traición al rey, la patria y Dios. También lo acusaron de sabotear el virreinato y de causar muertes. Luego le hicieron un juicio eclesiástico, con la acusación de violar el celibato y no aceptar las excomuniones que habían ordenado en su contra. Ante las acusaciones, Morelos respondió, en España ya no había rey, se fue a su casa de Francia, pero si bien regresó, volvió al trono como un déspota contaminado, de irreligiosidad. El 23 de noviembre de 1815, la Inquisición decretó la condena de degradación religiosa contra Morelos, a quien también declararon hereje, ordenaron cadena perpetua en un convento de África. Un mes después, el 21 de diciembre, Calleja dictó sentencia de muerte en contra de Morelos. El líder insurgente estaba de rodillas, cuando el coronel de la Concha leyó la sentencia en prisión. Al día siguiente fue encadenado de manos y pies después de comer pan con café como desayuno. 50 soldados escoltaron la carroza que lo trasladó a Ecatepec, donde le permitieron confesarse, rezó y fue llevado al paredón. Se arrodilló de espaldas al pelotón de fusilamiento y fue ejecutado oficialmente a las 4 de la tarde del 22 de diciembre del año 1815. Número 24. ¿Por qué se le llama Siervo de la Nación? El título de Siervo de la Nación fue elegido por el propio Morelos, quien había rechazado el título Alteza Serenísima por parte del Congreso de Anáhuac. Soy Siervo de la Nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Y yo estoy al servicio de ella. Número 25. Tuvo un hijo traidor. Pese a los valores insurgentes de Morelos, no todos sus hijos heredaron sus ideales. Y es que uno de ellos, llamado Juan Nepomuceno Almonte, fue un político representante diplomático de México a mediados del siglo XIX. Pero también fue un traidor. En el año 1862, apoyó la intervención francesa en México y fue enviado a Francia para hablar con Napoleón III y pedir apoyo, enviando a un emperador europeo al territorio de México. Número 26. La frase, denme dos Morelos y conquisto el mundo, atribuida a Napoleón, es falsa. Por muchos años se ha dicho que esa frase fue dicha por Napoleón Bonaparte cuando se preparaba para invadir Rusia, y supuestamente la habría dicho después de escuchar la resistencia de Morelos durante el sitio de Cuautla. Pero en realidad no hay evidencias históricas de esta frase. Tampoco se sabe siquiera si Napoleón conocía a Morelos. Número 27. ¿Qué influencia tuvo en el nombre de Ecatepec? En la actualidad, el nombre oficial de Ecatepec es Ecatepec de Morelos, un nombre definitivo elegido el 1 de octubre de 1877. México ya existía como Estado Federal, y el cambio de nombre fue decretado por la Legislatura del Estado de México. Esta localidad fue el sitio donde ejecutaron a líder independentista, por eso se decidió cambiar el nombre en homenaje a su legado. Número 28. ¿Cuántos hijos tuvo el cura José María Morelos y Pavón? ¿Qué fue de ellos? Los sacerdotes no se podían casar, aún no pueden según los preceptos de la Iglesia Católica. Sin embargo, se sabe que Morelos tuvo al menos una relación amorosa con una mujer, llamada Brígida Almonte. Se sabe que tuvo por lo menos dos hijos. El mayor de sus hijos fue Juan Nepomuceno Almonte, quien participó junto a su padre en la Guerra de Independencia, siendo general de brigada designado por el Congreso de Chipancingo, cuando tenía solo 10 años. Juan Nepomuceno siguió ocupando cargos políticos tras la muerte de su padre, participó en la toma de El Álamo en Texas, también en la Batalla de San Jacinto, estuvo encarcelado. Eventualmente fue nombrado secretario de Guerra y Marina, incluso lideró la Guardia Nacional. Se unió al Partido Conservador en 1850, fue ministro de México en Londres y París. Por eso el presidente Benito Juárez lo consideró un traidor a la patria, regresó a México en 1859 y en 1862 desconoció la autoridad de Juárez, autonombrándose jefe supremo de la nación. Pero los liberales ganaron la lucha y Juan Nepomuceno abandonó México, murió en París en 1869. Su otro retoño fue una niña, llamada Guadalupe, quien fue mucho más apegada a su madre. No hay mucha información sobre ella, más allá de su relación con Morelos, ninguno de sus hijos fue reconocido con su apellido, debido al celibato que Morelos debía seguir por su sacerdocio. Número 29. La verdad del abrigo de Morelos. Morelos siempre fue representado en obras de arte y pinturas ataviado con abrigo, pese a que ninguna de sus campañas fueron en sitios particularmente fríos. De hecho, fue lo contrario. El abrigo siempre luchó en zonas calurosas, donde un abrigo sería, sin duda, una gran incomodidad. ¿Realmente usaba ese abrigo? Es una pregunta que muchos se hacen al ver las pinturas y estatuas del líder insurgente. ¿De veras así vestía Morelos? ¿Era inmune al calor? ¿O es una falsa imagen creada para darle dignidad a este párroco de pueblo? Son las preguntas que nos rodean cuando, sudorosos bajo el sol punzante, andamos por las costas de Guerrero, o por los pueblos morelenses, donde jamás vemos, por ningún lado, a la gente cubierta con esos larguísimos abrigos, escribió Rodrigo Vera en el blog Libre en el Sur. Número 30. ¿Qué son los sentimientos de la nación? Los sentimientos de la nación es un documento histórico. Es el discurso que pronunció Morelos ante el Congreso de Anáhuac, en el cual resumió los principios que debía seguir el país en plena lucha independentista. Entre otras cosas, Morelos proclamó la soberanía del pueblo de México, la independencia de América, igualdad de sus pobladores, la abolición de la esclavitud, el catolicismo como la única religión, y la separación de los poderes legislativos y judicial. Número 31. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento político y social de Miguel Hidalgo y el de Morelos? Aunque ambos fueron líderes insurgentes y figuras claves en la independencia de México, Hidalgo y Morelos tenían diferencias en sus perspectivas y acciones políticas. Hidalgo estaba más centrado en cuestiones sociales y no tenía una visión política tan clara como Morelos, quien abogaba por una república independiente y tenía una estructura de gobierno más definida. Hidalgo inicialmente abogó por la independencia de México, pero su movimiento se centró más en la abolición de la esclavitud y la igualdad social. No tenía una visión clara de la forma de gobierno que debía establecerse después de la independencia. Morelos, por su parte, tenía una visión política más definida. Propuso la creación de un Estado mexicano independiente con una estructura republicana y la separación de poderes. Sus actitudes hacia la iglesia variaron un poco, pues mientras que Hidalgo fue mucho más radical en contra de la institución, Morelos creía en la tolerancia religiosa, pero con separación entre iglesia y Estado. Además, Morelos tuvo un verdadero interés en mejorar las condiciones de los indígenas, la eliminación de las castas y la igualdad de derechos también para los mestizos. Morelos es considerado un héroe nacional de México. El Estado de Morelos y la ciudad de Morelia llevan su nombre como homenaje. Incluso sus enemigos en batalla reconocían su capacidad estratégica y militar. Sus restos se encuentran en la columna de la independencia, junto a otros héroes de la independencia, y su figura ha sido honrada en el billete de 50 pesos desde 1997 y en monedas de un peso durante las décadas de 1940, 1970 y 1980. Parte de su legado se puede ver en los nombres del Estadio Morelos en Morelia, Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo, la Estación Morelos en el metro de la Ciudad de México, la Ciudad de Ecatepec de Morelos en el estado de México, donde fue ejecutado el Parque Nacional Insurgente José María Morelos y Pavón en Michoacán y el satélite Morelos de la empresa de comunicaciones Satmex. Morelos es uno de los nombres más destacados de la lucha independentista americana, entre otros tantos hombres que lograron la separación de las colonias españolas y su propia soberanía. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentario. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 31 cosas de la vida de José María Morelos y Pavón y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.